Ah, fue un video Fue un video de Rafael ese De la mordida discreta, compa Roche Como no fue, como no fue en ese video La neta nos fue bastante bien, me gusto Estuvo elegante la cosa Tapaniki también, acabamos de terminar de grabar Un video, carnales, donde hicimos una competencia Una competencia simbólica De la mordida discreta Es que me fui a lavar la cara, me fui a lavar el rostro Porque me sentí agobiado, wey, demasiadas calorías Mucha, mucha comida Estuvo bélico eso Y bueno raza, estamos continuando Continuando con esto que se llama Vamos a hacer una apreciación Artística De la mordida discreta, carnal Porque esto, yo lo considero un arte Aquí tengo muchas mordidas De la gente, mira Todas estas mordidas nos estuvieron etiquetando En Instagram Así es, porque en Instagram hicimos una convocatoria Para saber que pedo con la mordida discreta Y hacer esta apreciación artística Definir un ganador Y por qué no, darles un regalo ¿Qué le vas a regalar, hombre? Una comida, wey Todo incluido Yo lo voy a invitar a una comida a un seguidor O a dos seguidores que me acompañen De aquí a Culiacán Ese es el único requisito Si la verdad es que no son de aquí Ni hablar Nosotros vamos a seleccionar a un carnal Se ha aventado una buena mordida discreta Y bla, bla, bla Ya dijo Y personalmente Ya dijo el artista Ya dijo el niño Picasso Ya dijo el niño Pollock Niño Pollock Ah, investiguen a Jackson Pollock Que es pintor, gran artista Muy abstracto lo que hacía el viernes Muy abstracto ¿Cómo qué? ¿Cómo la mordida? Discreta Adelante Bueno Continuamos Con esto que es La apreciación Del arte De la mordida discreta Continuamos ¡Vamos! Te encantó, te encantó ¿Qué? ¿Toni Stark o qué? ¿Toni Stark viejo? O Alex Intec Oye, ¿sabían que yo inventé la de Estaban los tomatitos? ¿Cómo es el... La de Ketchup Hates? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Quítale el aburrido, pues divertido Es puro tomate Lo que a ti te late Aprieta, exprime Y va a traer un vergal Espérate, espérate y va a traer un vergal ¿Media hora? Apachurra Por lo divertido Es Ketchup De la costeña Puro tomate Es puro tomate Eh, eh, eh ¡Comenzamos! Bueno, compadros, tenemos ya una recopilación aquí De mordidas discretas, güey Donde vamos a... Pues ya dijimos, ¿no? Analizarlas Y hacer una apreciación artística ¿Qué te parece si me das la primera rosca? Qué gordo me voy, pues súper... A ver, vamos a... No, no hay pedo Espérate, espérate Déjame siento así como un artista Esa madre ya no se puede... Déjame siento... Agarra la guitarra Agarra la guitarra Es como los músicos cuando la hacen entrevista No, lo que pasa, racita, es que... Aquí estamos Ahí está, ahí está Una tapadita discreta Ahí está discreta No, fíjate que nosotros venimos nosotros tocando piedra Picando, picando piedra Tocando puertos desde abajo La verdad es que... Aquí mi compadre puede dar eso La música se nos ha dado muy bien Aquí mi compadre puede decir de que... Yo he tocado puertas Mi compadre estaba conmigo desde el inicio La verdad es que... Estuvo... Estaba muy bien lo que nos ha estado sucediendo La verdad es que... Nosotros no esperábamos Este boom, este boom de lo que viene siendo... ¡Soy el racón! Te metiste en problemas, te metiste en problemas No, 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 sin palabras Córtale, córtale, córtale Ya, está libre Mira, silencio, silencio, silencio Alto, alto, alto Alto las llamadas Es que está de acuerdo yo Niño, está de acuerdo que se necesita diversión antes del video para que fluya Sí, como para saltar acá el cuajo Oye, estoy viendo que la toma la tienes allá para que allá vas a ponerla Sí, carajo Es que estamos haciendo... O sea, es que esto no se va a ver, pues Esto lo voy a cortar Y lo voy a meter en el cuadro Y después, ya que se abra Ya nomás meto la... La primera discreta, güey La primera discreta Échame, échame la primera Aquí estamos apreciando un niño, güey Sin moda Como que su mamá le esté diciendo ¡Ve, miren! ¡Mi comita te la discreta! Para ver una mordida discreta de Paulito ¡Una! ¡Papalito! ¡Dos, tres! Le falta crecimiento Sí, pero punto a favor Que el niño midió primero el producto Ajá, mira Sí, 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 sí Lo midió, era Lo midió y ya Sale ¡Sale! Fíjate, empíricamente El chavalo Ya se la sabe, güey Ya se la sabe, güey Ya la trae a nacimiento A él no le enseñaron que tenía que apreciarla Sí Acá... ¿Cómo se dice? Dice acecharla Acecharla Mirarla y... Ah... Pero el morro lo... Es la naturaleza La naturaleza, güey Es que es que... Tiene talento, falta apoyarlo Hay talento, falta apoyo Puro que no lo haga Sale Este chavalo solamente mueve los ojos Ok, güey A ver, a ver, a ver Veamos, veamos Vale Mueve los ojos, sale ¡Vamos a algo! ¡Tú, madre! A ver Se comió los dedos Este niño comprendió muy bien Lo que es la discrección Oye Sí, 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 sí Traca, saca, naca ¡Lac! Eh, güey Yo no daba nada por el morro, güey Yo no le veía futuro, güey Yo no le veía futuro Yo pensé que iba a sacar un emoji Pues ya ves que hizo los ojos Sí, sí, sí ¡Ay! ¿Qué dice el panique? ¿Qué veo? Un rival Un rival Mira, güey Yo a este niño, güey Le vengo dando un nueve, güey Un nueve de diez Porque... Un nuevito O sea, es un niño pequeño, güey Creo que tiene talento Le falta solamente... Desarrollarlo Hacerle un poco más aparatoso Lo que viene siendo la mordida ¿O tú qué crees? Sí, sí, sí Pero es que... Es que no le cabe Eso se lo van a dar los años, carnal Sí, la experiencia Son cosas que no... Si te fijas, güey Estuvo a punto de perderle al chaval, güey Por una... Por una... Por un milímetro Por un milímetro Casi lo que hiciste a ratón Perdía la... No, deja tú la... La cúpula dura, güey Si iba a perder la parte de un dedo, perdía Pero, checa Porque ahí se ve... Casi muerde la... Casi muerde la cuchara, güey Ve como casi muerde la cuchara, güey Casi muerde la cuchara el chaval, güey Aquí como pueden apreciar La cuchara está por encima Ese es un error Uy, miento arriesgado, carnal Eso es un error Es un error Pero lo pone... ¿Cómo te puedo decir? Dándolo todo Dándolo todo por el espectáculo Sí Ya me explico Pero, ¿sabes algo? ¿Qué? El morrillo sabe, güey Que no hay pedo Porque todavía tiene los dientes de leche, güey Él sabe que... Sí, 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 sí Está protegido Que si pierde la dentadura Ajá No hay pedo porque le van a volver a salir Ah, güey En cambio, uno Ya la tiene que ir Y ahí es cuando lo visita el ratón Se dice ¡Eh! Ya no la cantó Ahí está por dientes Tú, bueno Yo, la neta, a este niño le doy un 10 de 10 Yo le doy un 9 de 10 Diste un 9 Yo le doy un 9cito Lo que viene siguiendo es este chavalo Ya este es un veterano de guerra Sí, sí Debería, debería, debería espallarse Ay, mira, mira ¿Lo miras? Ay, mira, mira Madreza, güey Ahí yo vi un claro error, mira Pero, o sea, los dedos Los dedos, los dedos, güey Los dedos, güey No le permitieron avanzar No le permitieron avanzar los dedos Casi, güey Acuérdate que los dedos, güey Tienen que ir en la pura punta del... Mira, voy a aplicar esa... Si tú hubieras agarrado el taco Con las puras yemitas de aquí En la pura esquina Te hubiera entrado todo el taco Amor No, 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 no Si se escuchó Si se escuchó Raramuri Raramuri Pero me gustó Mira, y claramente se ve el viejo Que es un gordo, güey Te voy a decir, ¿por qué? Con mi judo, además Con mi judo El viejo está en una recámara Eso quiere decir Que no está comiendo en el comercio Ándale, ándale Son típicos gordos Que va por la cena Que deja el plato ahí en el buró Y, ajá Y que tienes 15 días El plato ahí con la costrita esa Ándale A lo mejor estamos equivocando, güey A lo mejor estamos equivocando El siguiente, el siguiente Dale la nota Ya dale la nota Te lo está acabando No, no hay pedo Ya dale la nota Ya dale la nota Ya dale la nota Y vive con su mamá Y le pide dinero Para sacar a una morra paseada Mira, está en el cuarto el viejo Ojalá va a recopiar el plato Pero atrás hay una dorita Mira Eso lo evidencia que el viejo Es un gordito Es un gordo de corazón Un gordito Un saludo para el viejo Le salió bien la mordida Le salió bien Yo le doy un nueve Me gustó Lo único que le falló Fueron los dedos Sí, sí, sí Los dedos Los dedos que están muy pegados A los dientes Ahí se la rifó Pero Pero Ahí estamos El chavalo Sangre sonora Sangre sonora Vamos a ver si sonora Tienen buena calidad Ese ya Lo desecho Buenas hecho Buenas hecho Vamos a la ver Vamos a la ver Eh, güey Volvemos a lo mismo Sí ¿Por qué se limitan? ¿Por qué se ponen un tope? Chécate Tiene la mano El pura mitad de la hamburguesa No, casi se mete primero los dedos Después la comida Tiene que ser Bájala para que te vean La quesadilla siempre va al último Ok ¿Tú qué comes primero? ¿El taco o la quesadilla? Fíjate que yo A decir verdad, güey Yo me como primero la quesadilla ¿Por qué? Espera, te voy a explicar Te voy a explicar por qué No, no No hay explicación en eso, niño Porque yo Como traigo mucha hambre Me como la quesadilla Y la disfruto Más ching Yo Y al final el taco Ya no más pasa Mira Al revés Mira, niño 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 guacha El taco El que es gordo El que es gordo El taco es un tentempié Se acabó Es la entrada Ya la quesadilla No, y si más gordo aún Dos tacos y una quesadilla Es más gordo aún Si el taco viene con doble tortilla Y lo separa Y hace dos tacos Y lo retaca de cagadero Sí, amor De guacamole De salsa Hace dos tacos bien bélicos Con rábano Con pepino Y todo aquí Saca la pluma Ese es el primer taco El tentempié Y ya la quesadilla Bien, cuelta El platillo fuerte Ya te la saboreas Eso habla bien de ti Mira, se ve en el cuerpo Nosotros no Yo estoy valiendo bien Ale Mira, mira Este gallo Se ve un gallo con lentes Una persona intelectual Que está Pues Que se atrevió a hacer Se atrevió Dijo, ¿por qué no? Él tiene a favor Las leyes de la física Cambiar la rutina Cambiar la rutina Cambiar la rutina Una mordida discreta Una mordida discreta ¿Qué es esto? Sí, Jesús Ahí está Falcón Parro No, no No te vas directo No, me siento mal Al respecto ¿Cómo te explico Que tienes que Me siento mal Tienes que poner un preámbulo ¿Estás de acuerdo de eso? ¿Por qué, güey? ¿Por qué directo, güey? Esa mordida tan chafa, güey ¿Sabes qué, güey? Este canal, güey Es el güey Frank Es la mordida discreta, güey ¿Por qué? Es el típico vato, güey Que va con su morra, güey Digo, con todo respeto, ¿no? Y se va a direct TV Direct y sin escala Sí No, no, no Sin presentación No interactúa, pues De volada No, carnal No Todo lleva Todo lleva una preparación Y dijeras tú La mordida estuvo Estuvo buena Estuvo rapaz Sí Pero no estuvo Disfrutable Mira Mira Sale Que sigue Tiene que mejorar esa técnica Sí, sí, sí No está bien eso Ah, espérate Paris Saint Germain Paris Saint Germain Algo bien Jordan Sigue a Messi Dale, mira El viejo ya la midió Ya la midió Ya tiene la mirada Directamente en la presa Me gusta porque está el corte De Bad Bones Es lo que más me agradó a mí Eso me gusta Metió jiribilla para un lado Volteó, retrovisó Dale para enfrente No me está viendo nadie Se asoma Esa se asoma Esa es la clave Buena técnica Se asomó Ok, ok Vamos a la ver Muy bien Una gran ejecución Ahí tenía los dedos enfrente Y los recorrió Pero hizo la maniobra esa Y se metió la pizza para adelante Mira Si te fijas los dedos Sí, cierto Los tenía pero los quitó Los dedos eran un tope Pues que con la mejilla Los usó de catapulta Los dedos de atrás Los usó atrás Y los jaló la pizza así Para que no entrara más Sí, fue algo ¿Cómo te puedo decir? Ingenioso Una gran jugada Una jugada ingeniosa Porque uno se lleva Uno se lleva la impresión De que el amigo Va a morder un poco Sí Pero al momento De quitar esos dedos Quita las trabas Y inmediatamente Y inmediatamente uno dice ¡Ah! Mira, ahí al gallo Le faltó hacerle un doblez Por la mitad A la pizza Hubiera hecho Hubiera ayudado A la introducción Es lo único Que yo le cambiaría Que la mitad De la pizza La dobla Y se la deja caimán así Porque siento que hubiera Estado más bélico Buena propuesta Sí, sí, sí Un gran nueve Un gran nueve Ah, tenemos aquí Un chavalillo Que me dijeron Es niño, ¿eh? Porque parece niño Se aventó la mordida Es que Esa mordida es pierna Estuvo bonita Estuvo bien Es bonita Es agradable de ver Es agradable de ver Es ver el futuro Ver el futuro Es ver el futuro Es ver El niño, pero No, güey Es ver Visión Sale ¿Te explico? La gema de De la mente Sale Aquí tenemos un chaval, güey Que parece que está En una fonda aquí En una fonda Y tiene ahí Tacos Ya se comió varios tacos Porque hay varias servietas Ok, y se acordó Dijo Eh, la molesta O a lo mejor Estaba viendo Instagram En ese momento Y miró Y miró Y miró Que Eh, güey Los plebes se ocupan Y subió esa madre Pero bueno Vamos a ver Si lo va a hacer bien El chavalo Ya la acentuada Un 8, un 8 Un 7.58 Si, carnal Que pedo, güey Mira Estuvo muy rápido y todo Si No le dio oportunidad Es que es con tranquilidad Pues, te tienen que tomar Tu tiempo Para hacer una mordida discreta Exacto 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 O el largo del triunfo Lo voy a caer Para el último Porque no lo quiero ver Está bien bizarro, güey Efectivamente Tenemos uno muy médico Que vamos a dejar Para el final Esperen si quieren verlo Esto está muy creativo No lo he querido ver, güey Si está Pero por lo que miré Está creativo Dale Este gallo Vamos a ver Quien gana Copa niño Dice No Dale No lo vamos a comentar No tiene caso Watcha Con todo respeto Le faltó Le faltó Haz de cuenta Que estás comiendo Mira Mira Este chavalita Esta chavalita Se la aventó mejor Hasta la acechó un poco Mira Esta chavalita Se la aventó mejor Mira ¿Cuál es posible carnal Que un niño pequeño A ver Maestro Maestro Sale Dale Me gustó Fue mordida en cantidad De volumen Exactamente Hubiera sido un buen Conteniente en el video Del compa Roche Por cierto Le voy a dejar en el link Es una competencia De mordidas De volumen Ese gallo ¿Te acuerdas Paniqui? ¿Sabes quién es? ¿Quién? Este gallo Es el que nos protegeó Cuando nos iban atropellados A ti Es de la camioneta Cuando veníamos a una bicicleta Este gallo Se puso adelante Este gallo Se echó el equipo al hombro Si mono Quiso ayudar Si bueno Ayudó Nos siguió Nos cortó hasta acá Un chavalo Que iba a atropellar Paniqui Yo me puse a ver Con el chavalo Y el vato Nos quería atropellar El vato Niño Se vino En sentido No hay que contarle Story time Story time Si Hay que contarle Nos quería Nos quería Enche No 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 a bala Ah si si Pero quería bajar De algún modo Quería jugar GTA pues Andale Andale 100 puntos Y la mano 200 pues Y eso es real Lo vamos a contarle En podcast Story time Vamos a ver este gallo Al de ir al ámburo Eh 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 Espérate Quiero ser un paréntesis Espera Espera Es que te quiero poner Lo que este morro Me escribió Bueno no me escribió Yo ya le escribí Pero me hizo una canción No sé si había escuchado La música De mis nuevos intros Con un rapsillo Acá Si Si Taperro 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 Tiene una jiribilla Tiene una jiribilla Este morro Es productor Y toca con Dala Paola Wey Me hizo este video Me hizo ese Ese audio Ah ya 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 Entendí O sea Ahí raza Voy a poner su Instagram Para que vayan Y lo apoyen Y le den un agradecimiento Porque el gallo Fue el que se aventó Fue el que me ayudó Me ayudó con esa intro Me ayudó Y muchas gracias Estoy muy agradecido Por el morro Mochila Mochila Impacán Una introducción No es que yo el intro Ya lo tengo hecho Ajá Pero te falta No le quiero meter A la cuestión De la música intermedia Ajá Oye En el fondo Pues aprovechando la vuelta Yo no tengo intro Paniki necesita un intro Así que Una intro No pues Se solicita Se solicita de la manera Más atenta Un intro A Aldair Arámbulo O Y o Algunos otros Productores musicales Que quieran ayudarnos Con música original De las que De las que se quieran Desprender Porque si luego Me meten una demanda Chale 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 Continuamos Vamos a ver la reacción Del gallo Esto Que Hombre gallo 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 Así como eres de bueno Para hacer música Te faltó Te faltó Gallo No no Mejor tomar Mejor Canal Este güey se dedica A tocar el bajo Mejor que me toque el bajo Ay No Que güey Pues deja Te digo una cosa güey La costilla Se me antojó Si Es de eso que iba a decir El elote amarillo Eh güey Ve la costilla La costilla Está bien blandita la costilla Se desprende sola ¿Te das cuenta? Tírales Se te corrió la baba Pues Se te corrió la baba Si no Este chavalo Se ve que ya Tiene sus años Y me ha hecho gana Quita la papa Ah bueno Y reviró Estuvo chida Reviró Pero Lo acechó Ahí lo están observando Mira Cuando iba por la mordida Reviró la mirada A la izquierda Oh 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 Checa el poder que tiene el viejo Está viendo la comida Y con el otro ojo Está viendo a la gente Guacha Guacha Ahí 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 Te estás A ver Viva Que es cierto Mira ese poder Papá Eh Vierta se lleva El viejo Guachete Aquí Aquí ya lleva Ya lleva el viejo Una gran mordida Ahí Ahí está Ahí está Aparecido el loco Y el otro La mordida Derecho Este para acá Y el otro para allá Esa es una Es un revire bueno Mira 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 ¿Sabes a quién se parece? A la que hacen los Doritos La que hacen los Doritos Esa salsa y la madre Y los prueban Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Lo voy a poner el video El viejo se vende una cirajua Sí, sí, sí Pero qué Ándale, ándale Te lo voy a poner Se la rifó el viejo ahí Ya se le emparejó Todo el cuadro Ya cuando Puso atención 100% A la doña Que estaba ahí Me torcieron Me torcieron Este ya empezó Es un video de buena calidad Esto es algo serio Carnal Sale No, le dio vergüenza Le dio vergüenza Y no Todo bien Le dio vergüenza Le dio vergüenza Suponemos que es un exponente Y que bueno Que te animaste Carnal Pero Pero Te faltó Te faltó Pero te cambió el público Se lo cambió el público Se lo cambió el público Un cierto Un cierto Gracias por participar Sale Aquí vamos a ver Aquí tenemos al Team Broccoli De nada De nada De cretaje De nada De nada Y el otro es el Oaxaco ¿Cómo se llama el otro? Ah, el Torta El Torta Que por cierto La cuento La cuento Es que Nosotros Hemos visto Algunos videos Y en alguna ocasión Miramos Cómo reaccionaba Y cómo lo despertaban En uno de los videos Y en uno de los videos Le dice Y en uno de los videos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!